momento de contarles la situación que se presentó precisamente en el barrio Villarellis. Allí en esta comunidad una joven de tan solo 21 años salió el pasado domingo 23 de agosto. Se trata de Lorena González Mendoza. Hasta el día de hoy no se conoce el paradero. Aquí en Oriente Noticias les presentamos el relato de sus familiares. Familiares de la joven desaparecida están muy preocupados al no saber nada de su paradero, más aún cuando ella es madre de tres pequeños niños de 5 y 4 años y un bebé de 6 meses los cuales nunca había dejado solos. Me dijo la niña abuela, mi mamá se fue, yo salí a mirar y ya no estaba por ahí. Yo le pregunté a un muchacho, usted no ha visto a Lorena, me dijeron no, ella salió corriendo y para allá con otra pelada. Bueno entonces la niña con la que ella andaba, que es una niña que tiene 13 años, me dijo no, yo fui, yo fui con ella y ella me dijo espéreme acá que ya vengo. Y entonces a todos de hoy no, no ella sabe nada de ella. Yo lo que quiero es que ella aparezca porque son tres niños que tiene y la verdad es que ella, el niño, la necesitan a ella. La denuncia de su desaparición ya fue interpuesta ante las autoridades competentes. Pues yo creo que la familia de ella ya puso la denuncia porque yo no, porque yo prácticamente estoy acá con los niños, yo les avisé a ellos que la hermana se había perdido y ya, entonces ellas me dijeron que ya había ido a la fiscalía a poner la denuncia, pero la policía que tocaba esperar las 72 horas. La señora Luz pide la colaboración de las personas que la puedan ayudar para la alimentación de los pequeños. Yo necesito al niño que tiene seis meses, pañales, el alimento para ellos, para la leche y lo que necesita un niño, entonces lo que me quieran colaborar con ellos, porque la verdad es que no, ahorita no tengo yo, yo no puedo salir, si estaba, si yo iba a trabajar no podía salir a trabajar, porque como, con ellos tres niños y es niño pequeñito. Las personas que tengan información de Lorena González pueden comunicarse a los teléfonos 322-894-1621 o 320-430-3793.